ok buen día voy a hacer un corto videíto sobre el uso de body slides tengo algunos usuarios con algunas dudas sobre las maduras que no se adaptan al cuerpo de su carácter recuerden por ejemplo si estamos utilizando si viví o un p estos dos body mod traen un body slide con los sliders como tú puedes modificar todo necesitas por ejemplo necesitas el body slide and outfit studio eso es requerido necesitas un body mod un p o si viví que pueda trabajar con body slide and outfit studio necesitas también que las armaduras sean hdvp o tbbp en especial hd necesitas también el físico extensión y necesitas el esqueleto por ejemplo aquí hay un un mod que son los remodelers armor force y viví body slide hdv ese es muy bueno se trae básicamente todas las armaduras del juego modificada es para si viví body slide y es hdvp cuando nosotros vamos aquí al requirement nos dice que necesitamos el body slide and outfit studio ese programa es imprescindible para nosotros poder crear este nuestro carácter eso es imprescindible para nosotros poder entonces este crear darle la forma que queremos a nuestro carácter que la armadura se adapte al cuerpo aquí en hay una lista bastante extensa aquí pueden buscar aquí hay armaduras bastante bastante armaduras todas estas que dicen por ejemplo ancient drug un p body slide angel vixen armor cvv hdv body slide estas si estás en cvv esta es la que debería usar pero vamos a abrir una de ellas por ejemplo hay una lista bastante grande de armaduras que ahí pueden buscar ves que todas dicen cvv hdv body slide es eso lo que tienes que ver lo que ustedes tienen que ver ustedes quieren una armadura que se adapte al cuerpo de su carácter ustedes tienen que tener ya instalado el caliente female body cvv si van a usar cvv y tienen que tener el el body slide and outfit studio y todo lo que ustedes descarguen de armadura debe ser para cvv hdv vienen unas que son para otros tipos de body mod por ejemplo en mi caso este este yo tengo armaduras instaladas que son un p ves mert assassin armor viene un pv tengo otras que son por ejemplo este el armor depravity yo no tengo este body mod el chs vhc este es un body mod bastante viejito pero yo tengo el body slide que es la conversión con la conversión yo puedo hacerlo con el conversion yo puedo hacerlo alguien convirtió esta armadura que venía para ese body mod y la convirtió a cvv cuando ustedes consigan una armadura que ustedes quieran ustedes tienen que saber que body mod ustedes están usando y bajar ese mod de esa conversión si la bajan un p y están en cvv no les va a funcionar tiene que ser que la descarguen para cvv si están en cvv y que sea hd para que tengan la armadura pues tenga el physique si no, no la armadura no es que no se va a moldar se amolda porque usted rápido va aquí y crea los mesh crea el cuerpo los nif files crea el según tu tu setting tu los creas pero el problema es que si no es hd no se va a mover el área del glúteo el área del busto se queda fija no se mueve siempre tienen que vigilar que sea hd aquí en esta lista que les dije aquí en body slice pueden chequear miren todo lo que hay aquí aquí hay amaduras que ni botándolas se acaban montones de armaduras aquí pueden chequear y ahí este buscan recuerden que van aquí donde dice requirement y estos son mods que requieren este archivo el archivo de cvv body slice cuando vayan aquí a descargarlo pues nada simplemente lo que hay son dos archivos ahí este ya es un archivo viejo pues solamente van a descargar este el 4.5.3 el que está ahora en cuanto a la armadura que de ejemplo que estábamos usando pues van aquí al archivo y descargan el main file engine vixen armors sdd no hdd si dice ves cvv no hdd plus body slice lo que les estoy explicando esta se adapta funciona con body slice se adapta al cuerpo de tu carácter pero no tiene hdd es decir cuando ella haga sneak corra brinque el área del busto y glúteo no va a hacer nada se queda fijo ya esta que es cvv plus hdd plus body slice es decir que funciona con body slice y es para cvv y encima tiene hdd esta cuando ustedes corra el carácter corra se va a ver el movimiento en el busto en el glúteo y demás bueno ya aclarado eso por ejemplo ya saben que necesitan esto que esta aquí tienen que tener esto que esta aquí tienen que tener el esqueleto importante tienen que tener el physique extension tienen que tener el caliente female body mod big bottom edition cvv y el body slice and outfit studio yo creo que tengo un video hecho de como instalarlo lo voy a dejar en la descripción del video si no pues trabajaría en en alguno de ellos para que sepan como instalarlo es super fácil osea no es nada del otro mundo este pues nada ya aclarado eso podemos ir aquí por ejemplo yo instale no hace mucho el depravity lo instale pues yo vengo aquí al body slice and outfit studio no voy a estar mostrando el preview porque obviamente yo uso texturas que no tienen ropa no puedo mostrar eso pero lo que quiero es básicamente como como vean el funcionamiento este es yo utilizo dos dos settings tengo uno con ropa y uno sin ropa para que yo hago eso para crear el efecto de de del busto para cuando el busto este ella tiene ropa el busto va a estar más más prensado y más elevado cuando no tiene ropa el busto va a estar más caído pues cuando cuando yo la utilizo por ejemplo que no tiene ropa este es el que yo utilizo cuando yo creo la ropa yo utilizo este vamos a ver si cuando yo ponga la armadura pues le puedo mostrar le puedo mostrar como el efecto como tal buscamos aquí la armadura de praviti y cuando vamos aquí ya sale aquí en el caso mío que yo tengo ya bastantes armaduras instaladas y piercing pues yo tengo que buscar ahí porque imagínate para poder encontrar lo que recién instale tengo que escribir aquí en este search esta barra de búsqueda el nombre de los de aquí del archivo del archivo para que entonces me aparezca ahí por lo general yo vengo aquí le doy a esta opción porque le doy a esta opción la de build morph porque el race menu tiene una parte que se llama morph cbb morph que significa eso que yo puedo ir al juego abrir el console command o la consola de comando darle show race menu y en esa parte yo puedo entonces hacer modificaciones allá allá hay como algo así como esto hay sliders y todo eso y yo puedo entonces allí hacer modificaciones y la armadura al yo usar esta opción la armadura no hace clipping la armadura se adapta a los cambios que yo haga y eso entonces yo lo guardo como preset y lo tengo allí por ejemplo una vez yo busco la armadura y me aparece todo de aquí yo le doy a esta opción y le doy bash build que significa esto que ella va a coger el programa va a hacerme toda esta armadura de golpe con estos settings no tengo que ir uno a uno o sea no tengo que ir uno a uno de estas cositas y dándole build y después voy al otro y le doy build no cuando yo ya busco lo que yo quiero y me aparece aquí y ya yo vengo y le pongo mi setting entonces yo añado esta opción para poder hacer modificaciones en race menu para que la armadura se adapte y le doy bash build bash build me va a crear todo de golpe ya está no tengo que ir uno a uno ok recapitulando que necesitamos ya habíamos dicho que el body slide 2 and office studio necesitamos ese programa 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 sencillito fácil de instalar no es difícil aquí ya mostramos esto para que puedan buscar toda la lista de armaduras que hay ahí y obviamente que es un solo archivo lo descargan lo descomprimen lo pueden hacer a través del nexus mod manager o modo organizer o manualmente lo descomprimen y lo colocan en la carpeta de data es un juego de skyrim obviamente el caliente female body necesitamos también ese voy a tapar esa parte verdad porque tiene contenido de de nudity de desnudo si vamos también aquí al requirement aquí también hay cosas que pueden buscar mod que pueden buscar que son compatibles con ese con ese archivo con el caliente female body yo se los dejo a ustedes para que se entretengan buscando ahí si vamos a los archivos tenemos el main file que este es el que estaremos bajando la versión 3.4 f tenemos aquí unos archivos adicionales yo por lo general no utilizo nada de esto yo tengo pues yo no utilizo las texturas obviamente de de caliente female body yo tengo mis texturas aparte pues no utilizo nada de esto pero ustedes pueden chequear ahí lo que encuentren que les guste que les interese la idea pues es bajar este descargar ese archivo este es el physics extension importante ese es el que le da el physics si vamos al requirement tenemos también aquí mods que requieren el mod de physics el htp physics extension también aquí hay más opciones que podemos seguir buscando hay opciones de armadura y muy buenas en cuanto a los archivos el main file este es el que estaremos bajando esta versión y hay algunos otros opcionales nunca los he bajado nunca los he utilizado este pero si ustedes quieren experimentar para que que les puede funcionar yo simplemente pues bajo este nada más con ese pues ya me funciona y el último el esqueleto que sin eso no hay nada ellos están ahí enlazando esta versión del esqueleto yo no utilizo esta versión yo utilizo esta el maximum skeleton extender es el que yo utilizo es mucho más completo y me gusta más y obviamente pues tiene mucho más como les diría es más completo en esta área se pueden hacer muchas más cosas no sé yo yo he intentado utilizar este no lo encuentro ahora vamos a abrirlo de nuevo he intentado utilizar este pero no me ha gustado mucho este hay algunas cositas que que pierdo y ya no las puedo hacer por ejemplo en cuando abrimos el race menu yo tengo una opción con este mod con este mod yo tengo una opción que yo puedo yo puedo modificar las almas el tamaño el lugar donde van yo puedo hacer todas esas modificaciones te puedo hacer un videito mostrando como mi carácter tiene las almas modificadas en cuanto al tamaño y el lugar donde yo las yo las coloqué le voy a mostrar un videito y de como yo lo hice y yo había utilizado esta versión pero esa sección no sale esta sección está bajo weapon bajo arma cuando uno abre el show race menu aquí ven todos los tabs que salen hay uno que se llama weapon desconozco fíjate desconozco no sé si eh lo han actualizado y ahora se puede yo hace mucho tiempo que no lo utilizo este de verdad que hace mucho que no lo utilizo pero la última vez que lo hice no tenía esa opción me tuve que mover a esta versión y con esta versión yo puedo modificar este puedo modificar el tamaño bajo esa sección de weapon y donde yo los quiero colocar yo tengo un arco y flecha tengo un axe tengo un grey sword y tengo la daga en en la parte de la pierna abajo y eso yo lo puedo hacer con este mod esto sale en el MCM aquí uno uno elige ves ves tienes todas las opciones del axe mace espada tanto para jugadores como para los NPC del juego y aquí tu eliges lo que tu quieres si la quieres la espada en la espalda si tu quieres ser el único que tenga la espada en la espalda pues tu puedes ponerte la espada en la espalda y los NPC que se la pongan en la cintura eso lo puedes hacer y obviamente esto es un screenshot del FNIS te tienes que colocar esta opción cuando vayas a coger el FNIS porque al instalar el esqueleto tienes que correr el FNIS eso es importante que sepan también todo mod que tenga que ver con animaciones todo mod que tenga que ver con animaciones una vez usted lo instala lean bien las instrucciones especialmente aquí en el description en cuanto a la instalación tienen que coger el FNIS en muchos de estos mods que tienen que ver con animaciones pues nada este yo creo que tengo un mod por ahí de como instalar el caliente female body un video mejor dicho de como instalar el caliente female body y no sé si tengo un video de de como instalar el body slide y estas cosas si no pues yo los trabajo y los voy subiendo para que vean para que puedan ver en donde están fallando porque es que instalan armaduras y no les funcionan este nada espero que el video les resulte les aclaré algunas dudas voy a estar trabajando entonces en otros videitos para que puedan este ir entendiendo este asunto de como funciona todo esto y cuales son los mods que necesitamos y demás para poder este hacer que nuestro carácter funcione de la manera que nosotros queramos hasta la próxima vamos a ver